qué es y cómo hacer un plan de marketing imagina que quieres ir de camping por primera vez si en un principio no haces una lista de elementos que puedes necesitar y de lugares indicados a dónde ir podrías correr el riesgo de llegar a un lugar con pocas condiciones olvidarte de algún elemento básico o no saber qué hacer en situaciones de peligro el plan de marketing es como esa hoja de instrucciones que te dice cuáles son los mejores sitios de acampar los alimentos básicos que debes llevar y qué hacer en las situaciones difíciles según josé manuel gómez experto en estrategia de marketing digital el plan de marketing es una herramienta de gestión empresarial organizada y estructurada que analiza el modelo de negocio particular de cada empresa para obtener unos fines concretos con unos recursos determinados a través de la planificación ejecución y medición de unas acciones específicamente diseñadas para la consecución de esos fines esta herramienta consta de unos apartados básicos dentro de los que se tiene que especificar ciertas etapas que detallan la situación actual los objetivos las estrategias el plan el presupuesto y los métodos de control a llevarse a cabo en el primer apartado la situación actual se debe hablar del mercado el producto la competencia los canales de distribución el macro ambiente además se ilustra una matriz dofa para empezar a estructurar la ruta que debe tomar nuestro negocio en el segundo punto los objetivos se deben establecer los objetivos financieros y objetivos de mercado basándose estos en las metas financieras que se buscan obtener el tercer punto las estrategias establece un bosquejo amplio de cómo llevarse a cabo el cumplimiento de los objetivos se define el mercado meta el posicionamiento deseado la línea de productos o servicios los precios la publicidad a manejar entre otros elementos el cuarto punto el plan se debe responder cada elemento plasmado en la estrategia dando solución a las preguntas que se hará quien lo llevará a cabo cuando se debe cumplir y cuánto costará hacerlo el quinto apartado el presupuesto resume los costos necesarios para llevar a cabo todas las acciones del plan de marketing siendo ésta la base para ser aprobado y contar con los recursos necesarios para programar pedidos fijar fechas de adquisición de materiales reclutamiento de personal y demás requisitos como último punto los métodos de control describen la forma como será seguimiento a los avances e incluye los planes de contingencia frente a los imprevistos recuerda que si quieres disfrutar de un lindo paseo en el campo estar previamente informado y construir una lista de cosas importantes que empacar harán que tus vacaciones sean más agradables y si quieres un guía que te acompañe en este viaje puedes suscribirte al canal o compartir este vídeo con personas que le interesen las aventuras de mercadeo y comunicación